Yo me he criado a puro campo. La Ucho viene de Gaudio, de Gauderio, cuidador de ganado, el cuidador de ganado. Y hoy vamos con un capítulo que sin duda les va a sorprender. La primera guerra civil entre vascos, la primera que conste, que fue la guerra entre oñacinos y gamboinos. La mala gracia de la historia es que duró casi tres siglos esa guerra. ¡Qué barbaridad! Nada menos que 300 años, del siglo XII hasta el siglo XV. Las reyertas completamente bárbaras entre estos linajes de señores rurales cubrieron de muerte las vascongadas. Y sólo cuando las villas pidieron socorro, las villas vascas, a los reyes católicos, fue posible acabar con aquel baño de sangre. Recuerden los nombres, poñacinos y gamboinos. Ahora, ¿cómo empezó todo? Es decir, ¿qué llevó a los señores rurales vascos de la Edad Media a guerrear entre sí durante tres siglos? La leyenda dice que la guerra arrancó de una discusión en la iglesia alavesa de Ulibarri. Fue la disputa sobre cómo llevar los cirios en una procesión. Unos decían que debían llevarse por encima de los hombros, en su dialecto, gamboa, y de ahí lo de gamboinos. Otros que a la altura de las manos, por lo bajo, oñaz, y de ahí lo de oñacinos. Como protagonistas de la discusión, dos familias alavesas. Los Mendoza, cabeza del partido oñacino, y los Guevara, que lideran el gamboino. Las otras familias notables, los Salazar, Ayala, Velasco, entran también en la disputa. Y la conciliación será imposible. En algún momento entre los siglos XII y XIII, los señores rurales de distintos linajes vascos comienzan a guerrear entre sí y a saquear bárbaramente el territorio del enemigo. Y pronto el conflicto se extiende por todos los valles. Los protagonistas de esta guerra son los grandes señores, los llamados jaunchos rurales, los parientes mayores. Porque eran los primogénitos y por tanto los herederos de cada linaje. Los jaunchos se hacen fuertes en sus casas torre y desde allí imponen su ley. Cada agresión responde a un agravio previo y a su vez genera matanzas nuevas. Y así se van liando las cosas y es imposible pararlas. Se guerreaba por cualquier cosa, por controlar cruces de caminos, pasos de montaña, los accesos a los valles y también, por supuesto, por cuestiones de honor. Fíjense, Vizcaya es castellana desde 1155. Guipúzcoa desde 1200. Estamos hablando de los siglos XII y XIII. Bienvenido, profesor. Ya estamos listos para la cita de letras aquí en Citas de Radio. El doctor Pedro Luis Barcia. Tengo el agrado de darle la bienvenida. ¿De qué tema nos va a hablar hoy? Hoy les voy a hablar, ya que están en el campo y que son gauchos todos allí, de los distintos nombres que el gaucho ha tenido a través de la historia en la Argentina. Pero primero quisiera comenzar con un distingo que nos ha confundido un poco siempre. Y es que la palabra gauchada, que para nosotros es un acto generoso, un acto de solidaridad, un acto altruista, originalmente no fue así. Hasta la generación del 80 la palabra gauchada significó traición o felonía, es decir, una cosa condenable. Este tipo cometió una gauchada, es decir, una traición. Esto fue modificado a partir de la generación del 80, curiosamente, que es cuando aparece, entre otras cosas, el Martín Fierro. La etimología de la palabra gaucho está muy discutida. Hay nada menos que unas 30 postulaciones y no se ha definido bien hasta dónde viene la raíz, de dónde viene la raíz de gaucho. Algunos creen, y yo creo que es la más firme de todas, que viene una metátesis. Se llama así cuando vos alterás el orden de las letras en una palabra. Dicen que viene de gaucho, de gaucho viene de guacho. De guacho genera gaucho, porque es una persona que no tiene origen definido, que no se sabe quién son los padres. Esta especie de anonimato de origen sería una explicación. Ahora, es interesante que los testimonios de los españoles, en general, ven siempre al gaucho como pendenciero, con malos hábitos, un tipo vago, cosa que no ocurre en los viajeros ingleses. Los viajeros ingleses tienen generalmente una estimación muy grande por el gaucho, y en sus distintos, a lo largo de todo el siglo XIX, los distintos trabajos que han... Un libro de Francis Bond, Head. Francis Bond, como Jane Bond, y Head como cabeza, H-A-D. Se llama Las Pampas y los Andes. Es tal vez el mejor libro de viaje que un inglés, un espía inglés, disfrazado de ingenieros en minas, ha descrito Las Pampas. Es una maravilla. Bueno, eso es de 1826, ese libro. Pero hay ediciones contemporáneas. Bueno, Francis Bond, Head, por ejemplo, entre otros, elogia al gaucho, porque el espíritu individualista del inglés lo lleva a reconocer que el gaucho era así, era independiente en todo. Y los militares nuestros, tanto Beltrano como San Martín, o los caudillos, como López, Rosa, Surtiza, nunca hablan de gauchos, hablan de paisanos. Y en la tradición argentina, de más o menos hacia 1870, se empezó a distinguir lo que era el paisano del gaucho. El paisano era el gaucho asentado, es decir, el gaucho que tenía familia, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, su gauchito tenía, y sus hijos y mujeres, una delicia ver cómo pasaban los días. Un hombre con trabajo y con familia asentado en un rancho. El gaucho, en cambio, era el vago, el que andaba por La Pampa sin ningún tipo de atadura. De esta manera, hago un poquito el encuadre de lo que voy a decir ahora, que es las distintas formas en que se denominó el gaucho, algunas cosas muy curiosas. La primera denominación para este tipo humano que habitaba parte de La Pampa era de mozo perdido. Ya Hernandarias lo menciona así en el siglo XVII, y eran dos tipos de origen del gaucho. O eran hijos de españoles que se van de la ciudad y por lo tanto son forajidos, porque salen del ejido de la ciudad forajido, y no porque sean malandras, sino porque no viven más en la civilidad. Claro. No viven en la kiwita, sino en el campo. Bueno, esto es de los mozos perdidos, ¿por qué? Perdidos porque no andan con rumbo. Y en segundo lugar, la palabra perdidos también aludía al hecho de que moralmente no eran serios, ¿no? Ajá. Este tipo nace en Santa Fe, según Hernandarias nos da testimonio. Otra forma de denominarlo al gaucho era arrimado, que era generalmente un gaucho ocioso que se arrimaba a los ranchos para pedir más que para ayudar en nada, como si fuera un poco de un limosnero independiente que iba a pedir sobre todo algún mate y bebida. La tercera designación que se aplica al gaucho es el changador, de aquel que todavía tiene uso entre nosotros, el que hace changas, el que hace favores, generalmente favores chicos con que se ganaba la vida, ¿no? Claro. Y después hay una cuarta excepción, que es malévolo, y de ahí viene malévo, porque malévolo es estrictamente el que tiene mala voluntad, así como benévolo es el que tiene buena voluntad. Sí. La palabra malévolo originó malévo. Originalmente el malévo era un cuatrero y un asesino, era un hombre condenable. Después, cuando pasa la excepción a usarse en los arrabales de la ciudad, y el lunfardo lo toma, que no es propio lunfardo, pero lo toma como propio, el malévo era un poco el taita del barrio, el patrón del barrio, taita en latín, viene el latín tata, tata significa padre, bueno, el taita es el padre del barrio, es el malévo que tenía este manejo hábil de cuchillo y demás. Otra de las designaciones es Gauderio, que aparece en Uruguay, en la banda oriental, y yo encontré un testimonio en mi pueblo, en Golhuaychú, datado en 1775, la constancia de que había habido un problema con Gauderios. Estos Gauderios son entonces los gauchos que tienen este nombre, que algunos etimológicamente lo hacen venir de allí. Después pasa el nombre de Guaso, que los chilenos tienen para la gente de pueblo generalmente, pero no para siempre gente de campo, y nosotros lo usamos en un poema del siglo XVIII, que es el origen de la gauchesca, que dice, que canta un guaso en estilo campestre. Y el poema comienza con un verso que te va a sorprender. Aquí me pongo a cantar, debajo de aquestas talas, del mayor guaina del mundo, las penas y las hazañas. Este verso es un verso formulario, que va a pasar después a iniciar el Martín Fierro. No es de Hernández, Hernández lo toma de la tradición oral. Pero a su vez, este verso que toma el padre Maciel, para su poema, que para mí lo he mostrado en un trabajo, es el origen de la gauchesca argentina, y es del siglo XVIII, proviene a su vez de coplas españoles del siglo XVI. Aquí me pongo a cantar, debajo de este limón, aquí me pongo a cantar, debajo de esta tuna, por ver si puede enganchar de las dos hermanas una, y así parecidamente. Es decir, es un verbo formulario que para... Bueno, la palabra guaso se fue perdiendo, se quedó en una época en Tucumán y hoy se no se usa más, ¿no? Claro. Y después vino la palabra agregado, que es aquel como viene a ser arrimado, pero acá es con más estabilidad en un rancho, aunque se mete en una familia, está viviendo un tiempo ahí, ayudando a todos los quehaceres, ¿no? Finalmente, la palabra gaucho va a imponerse recién, aparece en fin, en 1790, pero se va a imponer, con sentido positivo, ya el gaucho como hombre valiente, hombre independiente y demás, con la poesía gauchesca de Hidalgo y de Akazubi. Antes no tuvo presencia la palabra gaucho como tal, ni en el uso oral, ni en la literatura. Esto sería todo por hoy. Si quieres hacer la pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor, por la gauchada que nos acaba de hacer en esta cita de letras. Muy bien, adaptación. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao, hasta la semana. Adiós. Adiós.